Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura de Iron Man que forma parte de la colección que conmemora los 60 años de los Vengadores y bueno pues aquí tenemos al modelo 1 o al Mark 1 como le quieren ustedes decir y bueno pues ahí podemos ver el frente de la caja, en la parte de arriba vemos el logotipo de Marvel Legends en uno de los lados, acá vemos que es un juguete para niños mayores de 4 años vemos hasta arriba el nombre de la figura, luego vemos la figura ahí posada en posición dinámica el logotipo de Marvel, el logotipo de los Avengers, abajo la advertencia de asfixia podemos ver también el logotipo de Hasbro y podemos ver aquí también que es un empaque parcialmente libre de plástico que continúa aquí abajo, ahí pueden ver la parte de abajo y en la parte de arriba vemos ahí el logotipo de los Vengadores en uno de los costados podemos ver ahí a la figura en otro de los costados podemos ver ahí el arte de la caja y tiene este dibujo estilo cómic y hasta abajo vemos el logotipo de la línea Marvel Legends y por la parte de atrás podemos ver el código de barras, el resto de los derechos vemos ahí también el logotipo de la línea, el nombre de la figura, la figura posada de manera diferente este fondo en tonos azules estilo cómic vemos también ahí los accesorios que trae que trae sus efectos de que está utilizando unas turbinas para volar o también pues las intercambio de manos aquí podemos ver el soporte de cartón que es lo que le hace fuerte a la caja de otra forma pues se aplastaría y ahí podemos ver que es una H, ahí vemos que está la figura en este papel encerado y vemos que aquí también viene la bolsita donde vienen los accesorios entonces pues vamos a sacar la figura de toda esta envoltura aquí podemos ver ya la figura fuera de la caja y bueno pues esta figura, este Mark I pues es una figura icono del personaje y bueno por supuesto que pues en el tener este look clásico que fue como apareció la primera vez en los cómics de los Vengadores pues sin duda es una figura que vale la pena tenerla en las colecciones y bueno pues vamos a medirla así bien paradita la figura bien paradita mide casi los 17 centímetros eso es lo que mide esta figura de Iron Man que trae de accesorios pues bueno pues aquí podemos ver las manos en puño aquí las pueden ver podemos ver aquí estos efectos de humo y podemos ver aquí estos efectos de energía vamos a ver como luce con todo esto aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en cualquiera de ellas y también les dejo mi correo electrónico por si quieren pues hacerme algún comentario más personal que no quieran que salga en los comentarios pues a través de este correo electrónico lo pueden hacer aquí quieren enseñarles como luce con las manos con las que viene empacada que son las manos abiertas ahí pueden verlas no tienen ningún orificio sus manos ahí pueden ver entonces por lo tanto los extras que trae de efectos de de disparo pues es para sus propulsores de las botas que es con lo que volaría Iron Man aquí podemos verlo con las manos en puño la verdad es que luce bastante bien y bueno vamos a ver como luce ahora con el resto de los accesorios aquí pueden ver como se las acomode pues para que no se caigan vean el efecto de que se está impulsando aquí pueden ver la figura un poco más pues entera ahí pueden ver los impulsores pues se agradece todo lo que ayude a que una figura luzca su cabeza se puede hacer prácticamente o sea nada hacia el frente nada hacia atrás si podemos rotar la 360 ahí pueden ver se alcanzan a ver ahí los ojos de Tony Stark la verdad es que la figura está muy buena aquí podemos ver que tiene esta antenita está rígida yo si creo que si se les cae o se nos cae de algún lugar si se puede romper y acuérdense que cuando una figura se rompe pues ya nada vuelve a ser igual vamos a ver el hombro gira 360 esto es todo lo que sube que está bastante bien eso es todo lo que se puede pegar el pecho aquí la articulación del bíceps la verdad es que mi figura la tiene como trabada no quisiera forzarla y romperla entonces la verdad es que pues no de todas maneras nadie gira su bíceps 360 entonces pues en mi caso no pasa nada si no lo gira tenemos ahí un punto de articulación en los codos la muñeca puede rotar y se puede hacer hacia los lados la cintura puede girar los 360 grados ahí lo pueden apreciar ahí se ve bien este es el rengo que tiene de apertura de piernas que es bastante bueno para la figura se puede hacer para adelante la pierna y para atrás pues un paso normal ahí pueden ver que su cadera es una enorme U pero si le da un poquito de rango hacia atrás muy poquito pero si le da 360 gira el muslo tenemos el doble punto de articulación en la rodilla es que realmente es como si fuera uno porque se estorba mucho no tiene ninguna articulación en la pantorrilla y el pie se puede hacer todo esto para abajo todo esto para arriba y se puede hacer hacia los lados aquí está ya la figura de nuestra plataforma giratoria es toda en un plástico en color acero parece metálico pero bueno es como luce en los cómics ahí tiene esculpido todo en relieve en la espalda en los brazos la verdad es que es una figura que está idéntica como la pudimos ver en la primera aparición ahí como pueden ver y bueno pues tiene el reactor arc hay aplicación de pintura en blanco y en color azul y los ojos miren a ver si a ver si se logran ver en la cámara tiene un poco de aplicación ahí de pintura si acasen a ver hay unos ojos el contorno como que en color carne y ahí se ven los ojos de la figura y bueno es una figura sencilla pero pues es la primera aparición de Iron Man y está exactamente igual como la pudimos ver en el cómic aquí podemos ver la figura junto a la figura de Toy Biz ahí los pueden ver habrá quien diga que la de Toy Biz sigue siendo insuperable porque pues a la de Toy Biz se le puede hacer esto de quitarle la la máscara y ver ahí la cara de Tony Stark cuestión de gustos ahí están las dos figuras pues las dos lucen muy muy igual a como lucen en el cómic tienen aquí sus entradas para conectarse los enchufes el reactor arc y bueno pues ahí están para que ustedes elijan si te gusta más una que otra se vale si te gustan las dos también si no te gusta ninguna de las dos también así es esto de conexión vamos a verlas por la parte de atrás prácticamente el escrupido es mucho muy similar la verdad es que creo que Hasbro hizo un buen trabajo al traernos esta figura con toda la imagen con la que luce en el cómic aquí pueden verla como luce junto al Mark 1 versión película ahí está acuérdense que pues la película es una adaptación del personaje y bueno la verdad es que el detalle de esta figura es simplemente fantástico y bueno pues ahí nada más quería que enseñarles como luce una figura live action junto a una figura versión cómic aquí lo podemos ver junto a la figura Puff del Idris Stomper de la serie de Disney Plus y bueno pues es que este Idris Stomper está inspirado precisamente en el Mark 1 ahí pueden ver pues son figuras muy parecidas obviamente en diferentes tamaños pero se parecen bastante aquí la podemos ver junto a la armadura modular y a un toque más colorido por supuesto aquí podemos ver como luce junto a Capitán de América de la serie 1 que conmemora los 20 años de la línea Marvel Legends aquí lo vemos junto a la figura de Thor la que conmemora los 80 años de Marvel Comics aquí lo podemos ver junto a la figura de Hulk también de la serie 1 que conmemora los 20 años de la línea Marvel Legends finalmente lo podemos ver junto a la figura de la serie 1 que conmemora los 20 años de la línea Marvel Legends y es este Iron Man de lo más clásico que hay si les gustó el video por favor denle like eso nos ayuda mucho para que YouTube recomiende el video y pues más personas así conozcan el canal si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse ayúdenos a llegar a los 50 mil suscriptores estamos ya muy poco de lograrlo y sería muy genial que tú seas parte de esta comunidad coleccionista de la línea Marvel Legends si tienes un usuario en YouTube no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que cada que subamos contenido nuevo YouTube te avise y te vengas a ver el video espero que el video les haya gustado los haya entretenido y por supuesto lo más importante que los ayude a decidir si vale la pena o no hacerse de esta figura la verdad yo si la recomiendo sobre todo si tú tienes una colección de Hasbro de la línea y si quieres tener al Mark 1 o la primera aparición de Iron Man pues esta es una extraordinaria figura que sin duda va a lucir muy bien en tu colección pues como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones ¡Gracias!